Música Un día de San Eugenio yendo hacia el borde le conocí Era el torero de Madrid y hoy en los capítulos de San Martín Iban con esta pidiendo guerra y yo alivarte lo prometí Y era el lodo de la boca del coche y cuidar el borde le conocí Y era el lodo de la boca del coche y cuidar el borde le conocí Quizá, morena, quizá con el árbol y un religio Y era el lodo de la boca del coche y cuidar el borde le conocí Y era el lodo de la boca del coche y cuidar el borde le conocí Música 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 Música